En 2024 han pasado muchas cosas, pero vamos directo al punto. Concord es una mierda, y no lo digo sarcásticamente o irónicamente. No, este juego es la cosa más genérica, aburrida y gay que haya visto. Si hay un juego que va a ser lo peor de 2024, ese es sin duda el Fomstars o el Suicide Squad, Kills the Justice League o el Skull & Bones o todos los juegos que hace Ubisoft. Pero es que por encima de todos esos está este juego que ni me voy a molestar por pronunciar, pero encima de ese está Concord. Este juego es como uno de esos juegos falsos de películas y series tipo el World of Hackcraft o como los Guardianes de la Galaxia, pero más como los Guardianes del Sistema Solar. Concord es basura y lo odio, pero ¿saben? Hay un dios y por eso nadie sabe que este juego existe y quien lo sabe lo odia casi tanto como yo. Literalmente PlayStation puso chorrocientos millones de dólares en un videojuego que no le importa a nadie y está muerto desde su tráiler. No miento cuando digo que el Pixel Gun 3D es mucho más grande que esta porquería y lo es porque nadie va a jugar al juego, porque nadie jugó a la beta cerrada, porque nadie neuronalmente competente precompraría esto. Pero ¿saben quién sí jugó a la beta abierta? Yo. ¿Por qué? Pues porque me pareció gracioso y porque soy consciente que entre ustedes, mi querida audiencia, hay gente respetable que nunca se enteraría de esta maravillosa historia. Así que aquí un breve resumen del tema. Concord es un juego triple A ideado hace mucho tiempo por PlayStation en conjunto con un estudio que no importa porque cuando el juego salga dejará de existir. La idea fundamental detrás de esta maravilla del gaming era simple, crear al juego que tomaría el lugar del Valorant, que tomó del Paladins, que tomó del Overwatch, que tomó del Rainbow Six, que tomó del Battleborn, que tomó del TF2, que tomó del Buscaminas. Es decir, hacer un hero shooter competitivo que funcionara como servicio con temporadas, pases de batalla, microtransacciones y toda esa mierda que le encanta a las nuevas generaciones fácilmente impresionables. Algunas personas basadas en todo esto piensan entonces que este juego es algo así como el Overwatch 2.0, con todo lo malo y bueno pero por dos. Sin embargo, ahí es donde está el problema. Recuerden que estamos hablando del Overwatch y de Overwatch. Lo pondré de esta forma, si Overwatch es la 1.0 de algo y Paladins la 2.0 de eso mismo, Concord es el 0.5 de una patada en el culo. Pero, ¿por qué? Bueno, por todo. Literalmente hay como mil razones por las que este juego es así de malo. Empezando con la más obvia, todo en este juego es gay. Las cinemáticas son inclusivas, los menús son inclusivos, los mapas no son inclusivos, pero sí son un asco. Pero lo más lamentable de todo son los personajes. Cada muñeco aquí, excepto por este, es moreno, o gay, o mujer, o trans. Y a veces todas al mismo tiempo, hasta el malvado soldado blanco heterosexual es sumamente gay. PlayStation está en una realidad fuera de la nuestra, donde pensaron de alguna forma que este juego era una tremenda idea, y por eso Xbox es la mejor compañía del universo conocido. ¿Cierto, comentarios de YouTube? ¿Cierto? Este juego es tan inclusivo que excluye al resto de la humanidad de él. Y ese ni siquiera es el problema. El problema es que hay cosas más allá del problema, como que todo está diseñado con las nalgas, especialmente los personajes. ¿Por qué a la mierda si son feos? Antes los juegos tenían personajes hegemónicos, atractivos, sensuales, y todo estaba bien. Pero ahora se supone que debo pensar que esto es una máquina de matar sin sentimientos. Pero ese no es el problema. El problema del problema es que este juego es aburrido. Overwatch era divertido. Tenía todos los demás problemas que tenía, pero ¡hey! Era divertido. Sin embargo, aquí todo está cuidadosamente diseñado para que no te diviertas. Las cinemáticas son muy largas, los menús son inentendibles, los mapas son muy grandes, los diálogos tienen peores chistes que los de este canal, y la mayor parte del tiempo estás caminando para encontrar a alguien hasta que... lo encuentras. Pero lo peor son los personajes, porque todos son aburridos y simples, excepto por este. Por alguna razón, esta gente pensó que tres o cuatro habilidades eran demasiado para nuestras cortas mentes, y por eso dejaron dos junto a la poderosísima habilidad de saltar dos veces. Ahora, ese no es el problema, pues el problema del problema dentro del problema es que este juego está rotísimo. No ha salido, pero desde ya se ve que todo va a estar desbalanceado. Por ejemplo, los personajes. Todos tienen algo que está completamente fuera del balance. Algunos vuelan a alturas ridículamente altas, otros se hacen invisibles, otros resisten demasiado daño, e incluso este, que probablemente sea el mejor personaje del juego, se siente balanceado en comparación a muchos otros. Pero no estamos hablando del problema real aquí, porque el problema verdadero, el problema del problema en el problema es el precio. Destiny no cobra, Fortnite no cobra, Overwatch no cobra, Roblox no cobra, el TF2 no cobra, pero sí te puede robar la información bancaria. En serio, ¿en qué universo es siquiera legal cobrar por un juego como este? Un sucio juego como servicio que solo quiere nuestro dinero a cambio de... nada. Y más aún si son 40 dólares, ¿sabes cuánto es 40 dólares? Esos son como 50 Minecrafts, 500 mil pavos, 100 code points. Y si tienes otros 400, te compras un PC, 40 dólares por estos personajes de porquería, cuando el único que vale la pena es este. Pero, ¿por qué? Bueno, por esto. Clarísimo, ¿no? Pero nada de esto importa, porque el verdadero problema del problema, en el problema, dentro del problema, es que los personajes son demasiado gay. Y que dejé de jugar a Luigi's Mansion por probar esto. No se sabe de jugar aGO